Continuado, continuado, continuado. ¿A dónde me ibas a ir? ¿A dónde me...? ¡Siga! 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 ¡Sahid! Tiene un solo brazo y una sola pierna. ¿Y la otra pierna? ¿Puede también se puede ser aquí, por ahí? ¿Aquí, por ahí? ¿Aquí, por ahí? Tienes que mirarla a ella, tienes que mirarla a ella. ¡Vamos, ya! ¡Y la otra pierna! ¡Y la otra pierna! ¡Y acá! ¡Y acá! ¡Vamos, fíjate! ¡Nada! ¡Sigue mirando a ella! ¡Vamos! ¡Notra pierna! ¡Notra pierna! ¡Notra pierna! ¡Notra pierna! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Toda la vuelta! ¡Toda la vuelta! ¡Venga, ya la vuelta! ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Piense! ¿Qué estás haciendo? ¡Fíjate! ¡Muy bien! ¡Fíjate! ¡Vamos, rápido! y otra pierna sigue por el otro lado más seguido es uno dos, tres, cuatro, cinco no piensa mucho ¡Amen!